Se trata de unas 96 tareas de tierras ubicadas en Loma Arroyo, Novillero, cuya propiedad ha provocado que un supuesto propietario y unos ocupantes se vayan a juicio. Estamos combatiendo contra un grupo de fascinerosos, delincuentes, que pretenden apropiarse de esa propiedad. La verdad es que uno no sabe cuándo es que Villa Altagracia va a salir de este estigma que tiene. Las personas que ocupaban el terreno aparentemente de manera ilegal denunciaron que fueron sacados de la tierra a tiros con bombas lacrimógenas y a fuerza de golpes. Porque todos los días entran personas encabezadas por el supuestamente regidor del kilómetro 24, esa zona de por ahí, llamado Ney, que entran personas amenazando a nosotros, entran con 12, con armas que ni el propio ejército lo tienen, ellos lo tienen. Y hasta que nosotros no tengamos frente a nosotros un título que sea realmente, realmente un título, nosotros vamos a seguir en pies de lucha. Cogieron al perro, le dieron un tiro, lo quemaron y primero lo soltaron, después lo buscaron, lo agarraron y comienzan a tirar bombas, muchísimas bombas, tiros. En el conflicto fue citado a la audiencia de Amparo el intendente del gobernador de la provincia de San Cristóbal por alegado vínculo a la expropiación de las tierras. La sorpresa mía es como a mí me citan como posible cabecilla de una invasión de terrenos y yo estoy seguro que lo objetivo era no solamente hacerme daño, sino evitar que yo pudiera alcanzar una posición el próximo 27 de febrero. Miguel Martínez, uno más uno.